Maluma y Susana Gómez volvieron a hacer tendencia en redes sociales por una publicación que sorprendió a más de uno. El famoso cantante Maluma vuelve a hacer noticia, pero en esta ocasión no por una nueva producción musical, sino por un tema de índole amoroso. Y es que en una foto, el intérprete de Hawái, Borro Cassette, ha despertado los rumores que se habría comprometido oficialmente con su novia Susana Gómez. Para muchos no es novedad que Susana Gómez y Maluma tienen un romance de hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, la arquitecta profesional prefiere mantener su vida personal en reserva. Por ello volvió a hacer tendencia en redes sociales, junto al artista musical por un detalle que causó gran emoción a sus fans. Actualmente hay varios rumores que indican que Maluma posiblemente pasa en la fila de los casados muy pronto. Todo ello debido a una foto que incendió en las redes sociales. Y no es más o menos, pues en las instantáneas que aparece el brazo de quien sería Susana con un anillo de compromiso. Las imágenes salen desenfocadas. También se aprecia sobre la mesa o escritorios fotos donde aparece Maluma sonriente. Es por ello que el rumor de que ambos se andarían comprometiendo han crecido como la espuma. Rápidamente los usuarios de Instagram no dudaron en hacer la pregunta del millón. El artista respecto a que si realmente se comprometió y si estaría a punto de casarse. Otro detalle que viene dando de mucho de qué hablar es que la publicación del cantante en ningún momento se aprecia el rostro de Susana Gómez. Pues en la foto del anillo solamente se ve un brazo. Asimismo en la primera instantánea aparece Maluma abrazando a una joven rubia que tiene las características de la señorita Gómez. Pero ella sale de espaldas a la cámara. El artista toma a la chica del brazo y más abajo de su cintura. Pero dime tú que opinas respecto al caso. Tenlo en los comentarios. No olvides suscribirte. Darle un like. Nos vemos. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.